La apuesta del Ayuntamiento de San Bartolomé es una apuesta muy importante, no sólo bajo el punto de vista del diseño, bajo el punto de vista arquitectónico, sino también económico, porque la urbanización de 50.000 metros cuadrados aproximadamente, que es lo que tiene el terreno, va a suponer para el Ayuntamiento una gran cantidad de dinero, pero yo tengo, yo personalmente y la corporación, una ilusión que compartimos con la consejería, de que, yo no sé si por primera vez aquí en Lanzarote o en Canarias, pero en Lanzarote sí, que se puedan construir 30 y no sé cuántas viviendas, 39, 37, 41, con un diseño especial, pensado por jóvenes arquitectos y arquitectas, a mí, francamente, me llena de ilusión y de cierta esperanza. San Bartolomé tenía la posibilidad de facilitarnos un suelo, pero él tenía una preocupación, y me dice Inés, es que mi problema es que viviendas sociales en San Bartolomé, tenemos una imagen, ya decimos teníamos, una imagen de las viviendas sociales que rompían el esquema y la idiosincrasia del pueblo, del lugar donde se ubicaban, porque normalmente eran proyectos que se hacían a veces hasta fuera de Canarias, en años anteriores, en épocas anteriores, hasta fuera de Canarias y parecían proyectos estándares y que se construían sin tener en cuenta dónde iban a estar ubicados, y por lo tanto siempre eran señalados, diferenciadas, precisamente porque rompían el entorno y no porque estuvieran encajados en él. Le dije a José Antonio, eso ya no es así.